Sabemos muy bien que para referencias de los Beatles, el programa por excelencia es Los Simpsons, que cuenta con capítulos memorables sobre la historia del cuarteto de Liverpool. Tres de cuatro Beatles aparecieron y prestaron su voz, y Lennon también fue inmortalizado al ser caricaturizado en dicho programa. Hay muchísimas referencias que la familia amarilla ha creado de este fabuloso cuarteto, pero ¿y Family Guy? Conocida como padre de familia aquí en México, no se queda atrás. Aunque no hay tantas como en Los Simpsons, lo cierto es que cuenta con referencias más fuertes, sútiles y con el humor negro que caracteriza a la familia de Quajo. Vamos a ver cuáles son. ¡Empecemos! Perteneciente al episodio Something Something Darkseid de la temporada 8. La primera que aparece es en un capítulo donde parodian a Star Wars, en la parte en donde la nave escapa y creen que no pueden entrar a un campo de asteroides, a lo que Peter dice, ¿es eso o entrar a los campos de fresa? Señala y vemos al grupo ahí. Paul dice, ¿saben qué me está gustando? Chicas con una pierna. Y John pregunta, ¿cómo se llama tu nueva esposa, Paul? ¿Patalicia? Y Paul responde, no me gustan tus bromas, a lo que Ringo se une a John y dice, ¿y qué tal la lisiada? Y John se ríe diciendo, ja, Ringo le entendió. La referencia es cruel, pero graciosa. El episodio salió en 2009 y para ese año, Paul ya se había divorciado de Heather Mills, exactamente un año atrás. Por lo tanto, cuando él dice que le gustan las chicas con una pierna, quiere decir, y hace referencia, a que Heather solo tiene una pierna. Esto es real, tiene que usar prótesis desde que tuvo un accidente, y por eso se burlan de ella diciéndole lisiada. Bueno, ¿qué podemos decir? Es una broma digna de ese programa. Y es parte de la temporada 6. Brian el perro dice, esta es una mayor pérdida de tiempo que Ringo escribiendo una canción. Luego, nos muestran uno de sus famosos sketches, donde aparece el grupo, probablemente en 1965 o 1966. Ringo dice, hola chicos, he escrito una canción, a lo que Paul responde, eso es genial, Ringo. George comenta un sarcástico fantástico. Y Paul toma la canción de Ringo, la pega en el refrigerador que tienen frente a ellos. Sí, súper normal que los Beatles tuvieran un refrigerador en sus estudios. El punto es que Paul dice, la pegaría aquí, justo para que todos la veamos cada día. Y Ringo responde con un ingenuo, muy bien. Claramente, hace referencia a que nunca le ponían la seriedad ni atención a las canciones escritas por Star. Tanto así, que el refrigerador tiene otras dos canciones ahí pegadas. Pobre Ringo. La tercera es el episodio Valentine's Day in Quahog, que apareció en la temporada 11. Aquí nos muestran a tres jovencitas, probablemente situadas en los 60's, que tienen una pijamada. Una de ellas dice, estoy enamorada de Paul. Y otra responde, estoy enamorada de John. Pero la tercera dice, ¿saben qué? Yo estoy enamorada de Ringo. Entonces, estrepitosamente y usando una escalera así, tipo súper acosador, aparece el dibujo más feo de Ringo que te puedas imaginar o que pudieras ver, con una nariz y unas orejas ridículamente exageradas que dice, ¿qué? La chica, que dijo estar enamorada de Ringo, rápidamente trata de excusarse diciendo, yo dije, bueno, no sé lo que dije. Pero Star sabe muy bien por qué apareció, así que lo recalca. Tú dijiste que estabas enamorada de Ringo. La chica sigue negándolo con un, no, no creo haber dicho eso. Pero Ringo sigue firme. Estoy bastante seguro de que tú dijiste, estoy enamorada de Ringo y aquí estoy. El sketch termina cuando otra de las chicas le pregunta, ¿vienen Paul o John contigo? Y Ringo responde, no, solo Ringo. Y todas terminan con una tristeza notable. Esta es una evidente referencia a que siempre fue el Beatle menos querido, o por lo menos eso es lo que se cree. Y me mató su dibujo satírico de Star. La cuarta referencia está en el episodio de Dying White Line, que se encuentra en la temporada 3. Y es una, pues, es muy brusca y no es sobre la historia Beatle en general, sino específicamente de George Harrison. Tiene el toque de humor negro que tanto gusta de este programa y es lo siguiente. Resulta que Peter Griffin conduce y dice, Esto es más aburrido que cuando fui guardia de seguridad de George Harrison, y lo que sigue es brutal. Peter recuerda ese momento, donde él escucha una canción, la canta y no pone nada de atención alrededor. Luego, un desquiciado entra a la mansión Harrison y se escucha un enfrentamiento adentro. Esto habla sobre el ataque que George y Olivia Harrison sufrieron en Freer Park el 31 de diciembre de 1999 a manos de Michael Abram, un loco que logró entrar con el propósito de matar a Harrison. Lo que nos dice es que eso sucedió porque el guardia era Peter y no le tomó la seriedad suficiente. Te ríes de esto, pero con una incomodidad de por medio. La quinta es una referencia más amable que está en el episodio To Love and Die in Dixie, forma parte de la temporada 3. Tenemos al carismático pero demente Stray Griffin con su pañal y su banjo que grita, I got blisters on my fingers. Está citando a Ringo Starr después de tocar Helter Skelter. La sexta referencia es parte del episodio Welcome Back Carter ubicado en la temporada 9. Mientras Lois y Peter cenan con los padres de la primera, ella dice que Peter siempre fue una vergüenza en la mesa y dice Lo hubieran visto cuando cenamos con la ex esposa de Paul McCartney. No dejaba de jugar con su pie debajo de la mesa. Y sí, los vemos ahí cenando con Heather Mills, que más estereotipada no podía estar. Con dientes enormes y grandes pero muy bien caracterizadas físicamente, dejando al lado esto. Mientras Peter sacude su pie a propósito, se escucha como tira la prótesis de Heather al piso, que por el ruido podemos deducir que es una pata de palo. Entonces, Peter exclama, ¡Ay Dios, cuánto lo siento! Esta referencia no podía dar más risa, teniendo en cuenta lo mala que ella ha sido con Paul. Hicieron muy buen juego de la condición de Mills, pero con ese estilo ácido típico del programa. Episodio P.T. 4 Temporada 16 La séptima referencia es muy, muy fuerte y muy cruda. Tenemos al grupo en 1967 y Paul presenta la nueva portada para el álbum. Podemos notar por los colores que se trata de Sgt. Peppers. Entonces Ringo dice Luce muy bien, pero se verá cortada para un CD, o sea que no se va a ver completa. A lo que Paul le pregunta, ¿Un CD? ¿Qué es un CD? Ringo responde, un disco en compacto digital. John le pregunta, Ringo, ¿Vienes del futuro? Y Ringo asiente, diciendo que solo dos de ellos sobrevivirán. George pregunta quién, y John lo incita a que lo diga. Ringo dice, de acuerdo, pero ustedes tendrán que agregar mi canción sobre los pulpos. Y lo que sigue es muy, o sea, da risa, pero es muy fuerte, porque George dice Bueno, antes de que nos digas, voy a fumar un montón de cigarros. Y John agrega, y yo me voy a mudar a la ciudad de Nueva York y caminaré afuera de mi edificio. Ah, simplemente no hay mucho que explicar, creo que más de uno entendió perfectamente qué sucedió y está muy cruda esa referencia. La octava referencia es más divertida. Salió en el episodio Burning Dawn de Budget, que está en la temporada 10. Es graciosa porque muestran al cuarteto en la televisión de los Griffin. Y por el color blanco y negro, la ropa de los chicos y sus peinados, deducimos que se encuentran en el show de Ed Sullivan. Cuando acaban su presentación, alguien le lanza unos calzoncillos a Paul que caen sobre su bajo. Él los ve y son gigantes. Son de hombre y están mojados. Por eso mismo, McCartney da un sonoro grito. Y se nos da a entender que son calzoncillos que Peter Griffin le lanzó. La referencia número 9, coincidencia, no lo creo. Es muy triste para mí. Apareció en el episodio Already Willing and Decided, que está en la temporada 3. Aparece Stoey Griffin y dice, habla o te haré lo que le hice a John Lennon. ¿Y qué le hizo? Bueno, lo llevó a una exposición de arte donde le presentó a Yoko Ono. Ese niño fue demasiado cruel. Y tenemos la última referencia, es muy ligera. Salió en el episodio Quagmire de la temporada 12. Al final vemos que el niño Stoey tiene un dibujo al lado de su oso Rupert y sale con los cuatro chicos de Liverpool. Claro, en la forma en la que un bebé sabe dibujarlos. Es muy tierno y una ligera referencia así, muy pequeña. Y bueno, han sido 10 referencias, nada a comparación de los Simpsons u otros programas que han hecho su propio tributo a los Beatles. Sin embargo, son divertidas, crueles, burdas y ácidas. Nada menos podría esperarse de este programa. Comenta, ¿conoces otro show que haya hablado sobre nuestro grupo favorito? ¿O hay más referencias en Padres de Familia? En la descripción te dejo el video que otorgó esta información y me inspiró para hacerlo. Ahí podrás ver las escenas exclusivamente y también ya tienes los datos de los episodios por si deseas verlos. Quiero enviar grandes saludos a Sartén Ringo, HDHHPZ, Fleur de la Cure y a TheSuga. Muy feliz por ser los usuarios que más votan y comentan en mis historias. Ya sabes, si tú quieres que te envíe un saludo, bueno, ve a mis obras en Wattpad, lee, vota y diviértete. Ya sabes que es lo más importante. Muchas gracias por acompañarnos, espero que el video haya sido de tu agrado. Si fue así, te agradeceré que te suscribas, des un gran me gusta y lo compartas con todo el mundo. Te deseo un bonito día y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!